Amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes con otro vídeo Aquí como ven ya separé a jiquero macho Y la hembra ya regresó al nido Ya ya están en el nido Y se terminó la pelea Pues como les digo, ahora los dejaré así unos días separados Y ver si el macho lo regreso en dos o tres días A ver cómo se comportan, si no se pelean Porque si los dejo allí juntos, él no la deja echarse Y está todo el rato molestándola Entonces bueno, mejor los separo Unos días a ver si se tranquiliza Y si pruebo aquí a dos o tres días Y él se sigue peleando con ella Bueno, pues no queda otra que dejarlo separado Así de todas maneras, se están viendo ahí Están cerca una de las otras jaulas de la otra Porque esa jaula no tiene separador Donde ella está Entonces no queda otra opción que esta Dejarlo ahora aquí A ver si se le pasa un poco su locura Y bueno, que nada Que en unos días entonces Lo pasaría así Ahí están todos los otros jiqueros Si no puedo hacer eso Sacar uno de aquellos machos Y ponérselo a ella aquí Según vayan entrando en celo Y hacer un cambio de pareja A ver si logran criar Porque este pájaro realmente Nunca había criado aquí desde el año pasado Y ella tampoco Este es el primer año que ella cría Esta pareja de aquí Si crió una vez Que son dos pichoncitos Que hay en un vídeo por ahí Que saca una hembra Es esta hembra que está allí Que fue al final del verano Cuando ella logró sacarla Sola Por eso les digo Todo creo yo Que va en lo del problema del celo A lo mejor Él está muy subido de celo Ahora mismo O vaya No sé El caso es que bueno Ya están separados Para que vieran Como quedó la cosa Más o menos Así los voy a dejar Dos o tres días En dos o tres días Los vuelvo a poner Y observarlos De todos modos Ya yo le quité a ella Los huevos Se los saqué a ella ahora mismo Y se los he puesto A una canaria Esta canaria que está aquí Le he puesto los huevitos de jiquero Para que ella los vaya incubando Mientras tanto Ya esa canaria pinta Tiene ahí los huevos de la jiquera Y los vaya incubando Entonces la jiquera Pues le he dejado unos huevos plásticos Para que ella haga el ciclo Si veo que la cosa va bien Pues no sé Igual me embullo Y le pongo los huevos O no sé Veremos qué pasa Porque el problema Es que si le pongo los huevos A última hora Para que saque los pichones Ella igual ni les da comida Y deja que se muera Entonces igual Esa anidaba Se la deja a la canaria Para por lo menos sacar algo ahí Y sale algo Si es que están pisados Bueno pues Entonces los mantengo en Al corriente De como vaya la cosa Y hasta luego Entonces Y nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!